8 de febrero, reflexión, cómo convencer al señor Hyde. Aún cuando nos esforzamos por aferrarnos, puede que la paz y la alegría sigan eludiéndonos. Y ese es el punto al que hemos llegado tantos veteranos de Alcohólicos Anónimos. Y es un punto literalmente infernal. ¿Cómo se puede armonizar nuestro inconsciente? ¿De dónde surgen todavía tanto de nuestros temores, obsesiones y falsas aspiraciones, con las que realmente creemos, sabemos y queremos? Nuestra principal tarea es cómo convencer a nuestro mudo, rabioso y oculto señor Hyde. El lenguaje del corazón, página 236-237. La asistencia frecuente a las reuniones, el servir y ayudar a otros, es la receta que muchos han probado y que les ha resultado eficaz. Cuando me desvío de estos principios, brotan de nuevo mis costumbres del pasado y reaparece mi viejo ser con todos sus temores y defectos. La meta final de todos los miembros de Alcohólicos Anónimos es la suavidad permanente, lograda un día a la vez. Pensamiento Cuando el sol de la mañana se eleva en un día brillante y hermoso, saltamos del lecho. Estamos agradecidos a Dios por sentirnos bien y felices en lugar de enfermos y a disgusto. La generosidad y la felicidad han llegado a ser para nosotros mucho más importantes que el estímulo de la bebida, que nos eleva durante un breve rato, pero que al final nos desploma. Desde luego, todos nosotros los alcohólicos nos divertimos mucho bebiendo. Podríamos admitirlo perfectamente. Podemos volver la vista atrás y contemplar muchas horas buenas antes de que llegásemos a ser alcohólicos. Pero para nosotros, los alcohólicos, llega el momento en que el beber deja de ser divertido y se transforma en problemas. ¿He aprendido que la bebida ya no volverá a ser para mí ninguna otra cosa que problemas? Meditación Tengo que confiar en Dios. Tengo que confiar en Él hasta el máximo. Tengo que depender del poder divino en todas las relaciones humanas. Esperaré, confiaré y tendré esperanza hasta que Dios me muestre el camino. Esperaré orientación sobre cualquier decisión importante. Haré frente a la prueba de la espera hasta que una cosa parezca justa antes de hacerla. Toda tarea para Dios tiene que pasar a través de la prueba del tiempo. Llegará la orientación si la esperamos. Ruego, poder pasar la prueba de la espera de la orientación de Dios. Pido no actuar por mí mismo. Huerdo. Llegará la orientación de Dios. Llegará la orientación de Dios. Llegará el camino. Gracias.